¿Qué tal? Muy buenas noches Walter, buenas noches Sergio y a todo Montehermoso, a todos los televidentes de Taze Sports, ahí que siempre están pegaditos a la pantalla mirando boxeo de primera. Y en una noche mundialista, estamos junto a la campeona del mundo, ella es Mini Mosca, defiende dos cinturones en esta noche. Y creo que este es su reto más importante en lo que va de su carrera profesional, pero vamos a preguntárselo justamente a ella. Bienvenida, muy buenas noches Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches Silvana, buenas noches Taze Sports, buenas noches a la gente que me está mirando y apoyando. Acá estoy tranquila, esperando el horario de salir a pelear, creo que tenemos una hermosa noche, está llegando tanto lo que pedí, que son buenas boxeadoras. Así que hoy empezamos, y un largo camino porque hoy empezamos a trabajar con personas que fueron campeonas mundiales, así que eso es lo que quiero para mi carrera, y hasta consagrarme la mejor libra por libra no paro, así que estamos acá. Es justamente lo que vos querías y lo que venías manifestando en todo el transcurso de lo que fue tu reinado como campeona, buenas boxeadoras, que realmente suban al cuadrilátero y que se las vea dignas boxeadoras de ser tus retadoras. En este caso, Karina Moreno fue campeona del mundo en la División Paja y Mini Mosca del Consejo Mundial, tuvo la oportunidad de perder su cinturón en la última pelea, pero viene por tu cinturón. ¿Cómo los vas a defender? Bueno, obviamente que sí. Viste que yo te digo que siempre todo llega. En este caso, bueno, yo ahora, mi representante sabe cuándo tiene que traer los rivales fuertes. Acuérdense que yo tengo 12 peleas, 13, y la verdad que yo lo voy a defender como siempre. Acá nadie me lo saca, y de acá ni de afuera. Cuando vaya afuera a defender también los míos, nadie me lo va a sacar. Karina va a tener que saber que la campeona soy yo y que me va a tener que respetar, y más en mi casa, con mi gente. Es la primera vez que enfrentás a una boxeadora norteamericana en el terreno rentado, pero tenés una muy buena experiencia a nivel amateur. Contanos qué pasó esa noche que ganaste y que después dejaste el amateurismo. Sí, pensá que peleé con casi mundiales, panamericanos. En el último panamericano que participé como amateur, sí, peleé con una norteamericana. Le gané la final y salí campeona panamericana. Hice tres peleas y la tercera me tocó con ella. Así que, bueno, ya gané, así que ahora que pase la que sigue, como siempre, ¿no? Siempre entrenando y haciendo las cosas bien para que siempre en mi noche salga victoriosa. Más allá de la presentación con que viene Karina Moreno, ¿qué sabes de ella? ¿La pudiste ver en algunos videos? ¿Sabés cómo boxeas y tenés alguna referencia a cómo es su línea boxística? Bueno, en realidad vi poco, o sea, lo poco que vi, era viejo, era el 2007 más o menos, reciente no se vio nada. Ella acusó que hace un año que no pelea, y es verdad, y la última pelea la perdió. Así que la verdad que de eso no se puede confiar porque por ahí siguió entrenando y estaba a fila de igual, eso lo de menos. Yo estoy confiada en mí, que yo no paré todo el año pasado, que hice dos peleas y que toda la fiesta me comí entrenando, así que hoy llego espectacular y mientras esté yo bien, nadie me va a ganar. Llegó la hora, llegó el momento, lo buscaste durante todo el año, pero en la semana tuviste un encuentro muy importante porque las ocho campeonas argentinas que reinan en el mundo estuvieron con la Presidenta de la Nación. Brevemente, contame cómo fue esa experiencia. Bueno, sí, estuvimos con la Presidenta, ella re contenta de recibirnos a todas, nos conoció, no sabía que el país tenía ocho campeonas mundiales, era el país que más tenía campeonas, así que se puso contenta y bueno, dijo que me iba a estar mirando, así que si me está mirando, bueno, un beso grande a ella y a Tim Ponce que está pasando un mal momento porque falleció un pariente, así que le mandamos un besito y a toda mi familia también. Gracias campeona por la amabilidad de siempre, a todo tu equipo que siempre te acompaña y bueno, lo mejor para esta noche. Bueno, gracias a vos y gracias a toda la gente que me apoyó hasta ahora y que me sigue apoyando. Escuchamos a la campeona del mundo, yo les voy a dar paso a ustedes y en un ratito más las palabras de la retadora Karina Moreno. Dale, tranquilita, estaba mirando el récord de Karina Moreno, después de las palabras de Jessica Bob, las dos peleas que perdió, las perdió fuera de California, hizo casi toda su carrera en California, donde nació, en Luisiana y la última perdió en Toluca, México. Un detalle, ¿no? De Jessica Bob, Karina Moreno, la californiana. Hola, Walter, ya estoy en el camarín de la retadora, ella se llama Karina Moreno, es la retadora y es quien quiere hoy arrebatarle los dos cinturones que ostenta Jessica Bob, que es argentina y que es nuestra campeona del mundo. Tuve la posibilidad de conocerla en Los Ángeles y un grato placer volverla a ver. Muy buenas noches, bienvenida a la Argentina, ¿cómo estás Karina? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, lista, lista para el combate esta noche y para llevar los dos títulos a casa. Lo decíamos recién cuando tuve la oportunidad de hablar con Jessica, sos la primera boxeadora que se le enfrenta con un buen pergamino y que dice, yo fui campeona del mundo en la división paja y fui campeona del mundo en la división mini mosca. Ahora vengo por los tuyos. ¿Qué tiene Karina Moreno para que esta noche se vuelva a su país con los dos cinturones? Entrenamos muy duro para esta pelea en nuestro campamento y vengo en tremenda condición y listo para quitarle los cinturones. Ha entrenado muy duro para esta pelea y vengo bien preparada. Si te tuvieras que definir como boxeadora a la gente que no te conoce, que no te pudo apreciar arriba del ring, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te manejas arriba del ring, boxísticamente? Soy boxeadora bien técnica, tengo muy buena técnica. Soy boxeadora con mucha técnica. ¿Cuánto hace que no combatís? Porque tuve la posibilidad de verte en internet, algunas de tus combates. Tenés una línea boxística muy interesante, buenos desplazamientos, tenés velocidad de piernas. ¿Ahí va a estar la clave del cual vos te quieras llevar el triunfo esta noche? Sí, claro. Soy muy rápida, como dijiste, tuve mis piernas, mis manos son muy rápidas. Soy lo que vamos a usar, la rapidez, rapidez contra rapidez. Como te digo, vengo bien preparada y la rapidez va a ser la diferencia en esta pelea. Y si yo quiero conocer un poco qué hay detrás de esa boxeadora que viene del país del norte, pero que hablas muy bien el español, seguramente tenés algún origen mexicano. ¿Qué se siente venir desde tan lejos teniendo en cuenta que tu última oportunidad en que tuviste la posibilidad de viajar y defender tu cinturón en tu cuarta defensa, lo perdiste en la casa justamente de tu rival y que ahora volvés de nuevo a pisar terreno ajeno? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Estoy sintiendo, vengo, como te dije, bien preparada. La última vez que peleé fue no en mi tierra y no salió lo que pensábamos. Pero esta vez, como te digo, vengo bien preparada y vengo bien lista para llevar estos títulos a la casa. ¿Te gusta, te sienta bien esta división, la mini mosca? Sí, sí, claro. Me siento bien en este peso. No tuve ni un problema en hacer el peso. Me siento fuerte y bien preparada. ¿Tuviste la posibilidad de verla pelear a Jessica Bob? Vi unas cuantas peleas de ella. No vi muchas, pero sí, sí vi unas tres de ella. Y es muy buena boxeadora. Lo que vi es que es rápida, muy buena, muy buena boxeadora, pero yo pienso que yo tengo, yo soy mucho mejor que ella. Siento que mi rapidez, siento que soy más rápida que ellas o siento que la rapidez mía contra la de ella va a ser la diferencia. Muchísimas gracias, Karina. Te dejamos que termines de concentrarte y que te alistes para el combate de esta noche. Muchas gracias. Gracias, Argentina. Habló Karina Moreno, que es la retadora, la rival que todos estábamos esperando que se le ponga enfrente a Jessica Bob y que le quiera arrebatar los títulos. Ella fue campeona del mundo dos veces y perdió el cinturón ante la actual campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en la División Mini Mosca, que es Anabel Ortiz, una de las mejores boxeadoras mexicanas. Pero son todas palabras, falta que las dos señoritas se suban al ring y que esta noche las veamos brillar arriba del escenario. Esa pelea fue en Toluca, México, la que apuntaba Silvana. Estamos en Montehermoso, estamos con boxeo de primera internacional hoy, con una gran velada y un título mundial en juego. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos a la pantalla de Taze Sports, con esta producción de torneos y competencias, aquí con Sergio Charito, con Silvana Carcetti, con el Turitu Munuera, estamos con el Perrito Pierri, con toda la banda. La pausa y venimos.